Hola, de nueva cuenta, aquí estamos con mucho gusto y ahora vamos a ver qué síntomas presenta nuestra planta cuando tiene una falta o un exceso de fósforo. Recuerden, seguimos hablando sobre las fisiopatías que causan los desórdenes nutricionales en nuestra planta. Y para nuestra planta el fósforo es vital para el desarrollo de las raíces. Además, es necesario para el almacenamiento y transferencia de otros nutrientes y de energía. El hecho de que nuestra planta tenga un buen desarrollo radicular se traduce en una planta más fuerte, más vigorosa, más productiva y resistente. Es decir, entre más raíz tenga, pues tiene un órgano más grande para expresar efectivamente todo su potencial productivo. En una deficiencia leve de fósforo, nuestra planta va a desarrollar poca raíz, lo que conlleva, pues, a ser una planta de poco desarrollo y débil. Los primeros síntomas que vamos a ver con esta deficiencia leve de fósforo es que nuestras hojas se van a poner delgadas, o sea, no tienen como la consistencia, no están tanto urgentes, las vemos como, pues sí, delgadas. Y las nervaduras son poco pronunciadas. Es decir, como si las hojas fueran muy planas. No vemos esta textura en una fresa, una buena textura, me indica que tiene una buena cantidad de fósforo, ¿sí? Esta rugosidad de la hoja. Entonces, cuando esto le falta, cuando le falta fósforo, vemos que esta rugosidad de la hoja, pues desaparece. Y también de los síntomas que presenta la deficiencia de fósforo es que nuestras flores son pequeñas. Y el hecho de tener flores pequeñas, pues es indicio de que también voy a tener fresas pequeñas. En una deficiencia moderada de fósforos, la planta, pues le va a dar prioridad a las hojas más jóvenes. Y entonces, la deficiencia se va a ver más marcada en las hojas más viejas. Esto, es decir, empiezan a tornarse de un color liláceo o rojizo. Y además, estos primeros cambios de color pueden tornarse un verde metálico. La hoja también va a mostrar rigidez. La vamos a sentir rígida, las hojas viejas, porque van a empezar a acelerarse los procesos de envejecimiento. Y algo extraño, porque por un lado en las hojas sí se aceleran estos procesos de envejecimiento, pero se va a retardar la maduración del fruto. De hecho, una deficiencia severa de fósforo puede hacer que el rendimiento de una planta de fresa disminuya hasta en un 70%. Y claro, el 30% restante, pues no tendrá ni una buena calidad y por lo tanto tampoco un buen precio. Entonces, una deficiencia de fósforo, pues incide directamente en la salud de mi planta y también en la salud del bolsillo. Y si bien en una deficiencia de nitrógeno vemos los efectos en un lapso de tiempo menor, los síntomas de la deficiencia de fósforo son mucho más lentos. Es decir, los síntomas de nitrógeno los vamos a observar en menos de unas dos o tres semanas. En cambio, con las deficiencias de fósforo las vamos a observar en un mes, mes y medio. Por otro lado, un exceso leve de fósforo realmente es poco perceptible, pero empieza a producir una alta actividad enzimática, por lo que puede provocar alguna u otra deficiencia como la de zinc o de calcio. Así que también un exceso de fósforo, pues puede ser contraproducente. Realmente es mentira que digamos que el fósforo, que entre más fósforo le pongamos a nuestra planta, más grandes va a tener las flores. Las flores están determinadas genéticamente, o sea, más allá del potencial productivo de nuestra planta, no podemos pedirle más. Entonces, por eso es tan importante tener como este control de los máximos y mínimos que nuestra planta tolera. También, pues justo aquí, es que hago otro comentario, porque las plantas pues también son como nosotros, ¿no? Nuestra nutrición es un complejo sistema de interrelaciones entre los diferentes nutrientes. Por ejemplo, el calcio que nosotros consumimos en la leche, el queso, el yogur o las naranjas, si no tomamos sol, puede crear cálculos o formaciones calcáreas en algunos de nuestros órganos, ¿no? Como en el hígado, en el riñón, en las vías urinarias. En cambio, este mismo calcio, si nosotros tenemos una suficiente exposición al sol, vamos a producir vitamina D que va a transferir este calcio a nuestros huesos, en lugar de hacer estas formaciones calcáreas, ¿no? Bueno, este caso es sólo para ejemplificar cómo las funciones de los nutrientes están relacionados con la función de otros nutrientes en un organismo. O sea, no podemos decir, ay, ¿sabes qué? El calcio es exclusivo de esto. No, o el nitrógeno o el fósforo, sino todos llevan una interrelación. Obviamente que un elemento va a predominar en alguna función. Y cuando esta función falla es cuando podemos darnos cuenta del déficit, ¿no? O del exceso, que también es otro. Y decíamos que, pues, cuando hay un exceso moderado de fósforo en una planta, antes de ver realmente los síntomas específicos del exceso de fósforo, vamos a ver primero efectos más marcados como si fuera falta de zinc o como si fuera falta de calcio, que también, pues, sea de paso, se pueden confundir con una falta de hierro. Pero de esto hablaremos más adelante porque, pues, los vamos a ir identificando cada uno. Y también este exceso moderado de fósforo va a tornar las frutas más pequeñas, insípidas, duras y va a haber una exaltación de los aquenios. ¿Se acuerdan que ya hablamos de los aquenios? Que son como, pues, estos pequeños compartimentos donde en el centro vemos a la semilla. Entonces, estos aquenios los vemos como inflamados, los vemos anormalmente exaltados. Y bueno, finalmente, con un exceso grave de fósforo, como con cualquier sal o como con cualquier exceso de sales, la planta empezará a tornarse amarilla, le saldrán manchas necróticas, es decir, parte de su tejido empezará a morir. Y regresamos al tema de la presión osmótica, el exceso de sales que impide que la radícula pueda absorber correctamente los minerales. Y bueno, esto que ya lo hemos hablado varias veces. Y con esto terminamos de ver la incidencia que tiene el fósforo en nuestras plantas. Esperamos que esta información te sea de utilidad y ya sabes, para cualquier duda, con gusto, aquí seguimos y nos vemos en el próximo video donde vamos a abordar lo relativo al potasio. Así que, recuerda, nos vemos en el próximo video.